¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de enero al domingo 4 de febrero del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, sigo con las mías de la Virgen María y termino con las de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue. ¿Cómo les ha estado yendo en este año? Este año va a ser muy movido, muy turbulento. Bueno, ya lo estamos viendo. Les aconsejo que vean el oráculo anual de todo el año 2024. Y pues lo vuelvo a repetir, ya no lo voy a seguir repitiendo de qué se trata el oráculo. En resumen del 2024, pero yo este año lo percibo como un año turbulento, como decía. Es como estar dentro de un huracán y ya para el año 2025 saldremos del huracán. Y qué es lo que ocasionará que tanto ruido, tanta violencia, tanto movimiento, tanta situación extrema, tanta disociación de la sociedad llegue a que haya nuevamente una tranquilidad y paz. Yo creo que va a haber, aparte de las situaciones de conflictos y guerras que ya existen, van a haber todavía unos adicionales. Va a haber varios desastres naturales, bueno, según creo, desde huracanes, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ya saben, todo lo que llega a ser geológicamente la Tierra. Y según lo siento y lo entiendo, todo esto va a contribuir a que, bueno, por fin la humanidad aprenda un poquito a que es mejor estar unidos en paz que estar en esta pelea de egos y de, es realmente una pelea de egos y de fuerzas y de poderes. Entonces, bueno, no sé si llega a haber un... Algunos hablan de que va a haber un sistema totalmente nuevo y etcétera. Yo no creo que llegue a tanto, o sea, económico, ¿no? Que va a cambiar totalmente la sociedad. No creo que llegue a un cambio tan drástico. Pero sí en cuanto a volver un poquito más a los valores espirituales. Y, bueno, es un poquito como lógico de que es difícil de creerlo o de comprenderlo. Y, bueno, hay un dicho que dice que la esperanza es la que muera al último. Y, bueno, esa y mi fe, pues, son las que me mantienen en alto. También tengo que añadir que a pesar de todo este ruido externo, nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro mundo interno no tiene que ser negativo. Por más ruido que haya, más violencia que haya, más, qué sé yo, negatividad, no permitas que esto permee dentro de tu mundo y tus experiencias pueden ser aún bellas y amorosas. Obviamente, pues, también tengo que añadir, estando en un país tan peligroso y violento como lo es hoy en día México, yo, la verdad, ya no viajo dentro de la República Mexicana, ya no tengo como ciertas precauciones de no, este, pues, poner en riesgo mi vida y mi seguridad, ¿no? Que es muy triste el tener que limitarte, pero, este, es a veces sabio tener, guiarte por tu intuición y, pues, vivir una vida, pues, más reclusa, ¿no? Y, bueno, guíate por tu intuición. Entonces, bueno, por otra parte, justo el video que había comentado que se me olvidó subir es donde, ah, no, no es cierto, iba a decir, se abrían los comentarios, pero sí se abrieron los comentarios para, este, el cambio de año. Entonces, bueno, la cuestión es de que se va a abrir los comentarios con este video. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere la Virgen María para nosotros y también, por último, para comentar, los meses de enero y febrero son como de acción, de estar preparando para cosechar en marzo y abril, es como yo lo entiendo. Luego, de marzo a agosto, más o menos, hay como otra vez un periodo de cierta oscuridad donde parece que todo se viene abajo. Luego, para septiembre y octubre hay nuevamente un alza y luego nuevamente una ligera baja, noviembre y diciembre, bueno, ya para el 2025, como que ya hay un, como nuevo amanecer, ¿no? Bueno, entonces, yo también en ese sentido, para este año no haría grandes planes de cambios sumamente drásticos. Sí puedes estar planeando, qué sé yo, cambiarte de país o de residencia, etcétera, y planearlo en este año y tal vez tomar ya la acción en el 2025, ¿no? Eso es a lo que me refiero con cambios drásticos. Pero bueno, vamos a ver cómo procede semana a semana y no quiero adelantarme de más. Bueno, entonces, para esta semana, del 29 de enero al 4 de febrero, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente, patience, paciencia, ¿no? Entonces, bueno, es como lo que decía, enero y febrero es de trabajar, de preparar, de, ¿no?, informarse y actuar, y pues en marzo y abril es como cosechar la preparación de estos dos meses. Y dice lo siguiente, I trust in divine timing, yo confío en el tiempo divino, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden el cómo y el cuándo, se lo dejamos a la corte celestial, a los ángeles, al universo, cual sea tu creencia. Este, pero bueno, nos mantenemos en positivo y decretamos lo que queremos y lo hacemos una sola vez, confiando de que nos escuchó la corte celestial. No es estarlo repitiendo como mantra. Este, hago nuevamente el comentario de que mucha gente agradece tres veces el gracias, 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 que viene, creo yo, de la Santa Trinidad, de la, este, religión católica. Entonces, bueno, cristiana, de hecho. Entonces, bueno, yo no soy muy fanático de eso. Digo, no pasa nada si lo haces, pero yo siento que un gracias de corazón es más que suficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, para el día lunes y martes la carta dice amor propio. Y dice, Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Bueno, soy Franco Amilla. Cuando me sale esta carta ya como que me tiene un poquito cansadito el asunto del ejercicio del amor propio, pero sí es importante. El reconocernos, el amarnos a nosotros mismos, porque, pues, somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar durante este trayecto de vida. Y muchas veces buscamos el reconocimiento, la aprobación, el amor, el respeto y demás valores a través de nuestras relaciones, ¿no? O sea, los padres, la familia, hijos, amistades, pareja, lo que fuera. Y, pues, como saben, en mi caso, pues, tengo una familia que no puede demostrar con facilidad las emociones. Y cuando sale esta carta para mí va a haber como otra vez, tal vez, espero que no, como cierta tensión o un cierto conflicto en el que tengo que, pues, practicar el amor propio, ¿no? Ante ponerme yo ante esta situación. Esperemos que no vaya por ahí el asunto. Veamos por dónde va. Pero bueno, eso es en mi caso. Yo sé que soy un ser amoroso, que valgo mucho, que soy buen hijo, que valgo, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver por dónde va. Miércoles y jueves la carta dice Abundancia. Miren qué padre, qué bonito. Esto siempre es bueno, siempre es bienvenido. Bienvenido es el arcángel Uriel y dice Exclama abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación. Híjole, tengo que quitarme los lentes, perdón. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. ¿Ok? Esto es miércoles y jueves de fin de mes, prácticamente. Este, no, ya comienzos de mes, perdón. Y proseguimos con viernes, sábado y domingo que dice Transmutación, cambio. Y es el arcángel Zadkiel y dice Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Zadkiel te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Pues aquí toca justamente esta situación de negatividad, ¿no? Que llegamos a tener con frecuencia. Entonces, intentar mantener nuestra energía elevada y no verla de una manera negativa. Mi experiencia de vida es que muchas veces las cosas que aparentan ser negativas resultan ser una bendición escondida. Obviamente, sí hay situaciones sumamente negativas por las que tenemos que pasar. Pero todas estas experiencias de vida, pues se van sumando y muchas veces son como repetitivas. Pero esto lo hace el universo, la corte celestial, como, qué sé yo, una comparativa, un examen, ¿no? Que pues hicimos el mismo examen en la primaria, luego en la secundaria, luego en la preparatoria. Y pues obviamente al principio te costará más tiempo, más esfuerzo, luego pues ya menos y ya al final pues ya te la sabes con mucha facilidad, ¿no? Y hasta te cuestionas, ¿por qué me están haciendo esas preguntas? Y esto ya me lo sé desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces, lo mismo con las experiencias de vida que son a veces repetitivas, pero es como para que nosotros podamos revalorarnos y ver lo que hemos crecido, ¿no? Entonces, bueno, transmutación y cambio. Hay veces donde yo en mi experiencia, cuando hay tanta negatividad en el mundo externo, que me gusta estar informado, me gusta ver las noticias o leer las noticias, porque pues quiero saber en el mundo en el que vivo y qué es lo que está pasando. Y pues al fin y al cabo es como un pequeño reality show o una telenovela. Pero muchas veces me deprime, ¿no? Eso yo tiendo mucho a eso, a deprimirme con facilidad, a soltar la felicidad interna. Entonces, yo en mi caso, como ya me conozco, pues tengo que trabajar en eso. Y cuando pasa algo negativo, veo que la mayoría de las veces sí, dependiendo de qué es el caso, tendré una depresión o duela, una tristeza, que sería una pérdida. Pero el lapso que tardo en recuperarme es mucho más corto, ¿no? Entonces, bueno, transmutación y cambio. Siempre tratamos de ir mejorando, ¿no? Es como con la pintura, cada vez intento pintar mejor y ser mejor, ¿no? Mejor alma, mejor ser humano, etcétera. Tendemos normalmente a eso. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. Esta carta dice lo siguiente, que es para todos nosotros. Confianza, ¿no? Confía, confía en ti, confía en la corte celestial, confía en el proceso de la vida, confía en los tiempos divinos, confiar, ¿vale? Creo que está bastante claro, es un trabajo interno el que nos preparan todavía en este mes de enero y entrando febrero y, bueno, mantengamos nuestra energía y nuestro espíritu en alto a pesar de todo el ruido que haya externamente, ¿ok? Y, bueno, pues, gocemos la vida, tratemos de ser la mejor versión de nosotros mismos y, pues, de hacer de este mundo un mundo mejor. Eso es a lo que vinimos al fin y al cabo, disfrutar de la vida y de, pues, hacer lo mejor de... con las herramientas que tenemos, ¿no? Primero está el autoconocimiento, el conocernos, el amor propio, ¿no? Y ya a través de esto, pues, ir creciendo como almas. Y, como he dicho en muchos videos, nadie es mejor o nadie es peor, nadie está por arriba o por abajo. Todas las almas pasan por todos esos procesos de la vida. A veces somos víctimas, a veces victimarios. No significa que un alma esté más evolucionada que otra, o tal vez hasta cierto grado sí, pero en cuanto a que, bueno, pues ya tiene más experiencia, ¿no? Ya ha tenido más vidas. Y la otra es un alma más fresca y no tiene tantas experiencias y tanta vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez sí. Y, pues, todo está dentro del plan divino al fin y al cabo. Por último, para la gente que se cuestiona por qué existe o por qué Dios permite que existan cosas negativas, como la guerra, etc. Mi respuesta que he encontrado a través de mi vida a esta pregunta, o por qué permite que un niño, qué sé yo, corta edad, enferme y muera, ¿no? O sea, es el cuestionamiento natural de por qué si existe un Dios bueno permite cosas malas, ¿no? Yo como lo entiendo, sí, Dios o el universo es bueno y nos dio, nos regala esta experiencia de vida con el libre albedrío que si queremos vivir en la luz y queremos trabajar con la luz positivamente o en ausencia de que sería la oscuridad, ¿no? Ese es nuestro libre albedrío. Y también el libre albedrío de todos los días, de qué me voy a poner y qué voy a hacer y demás, ¿no? Tomar decisiones por nosotros mismos. Y dentro de esas decisiones, pues, hay seres humanos que deciden, pues, vivir en la ausencia de la luz y, pues, estar en las tinieblas y, pues, no llevar una vida positiva o buena y, pues, se convierten en victimarios o los malos de la historia y, pues, ya es el rol que se escogió esa alma para esa experiencia de vida. ¿Y cuál es el propósito al fin y al cabo de todo esto? Que colectivamente como humanidad, pues, ya aprendamos. A mí me extraña de que estamos como condenados a estar repite y repite la historia una y otra vez y, pues, como que es muy tonto el ser humano no aprender, ¿no? Este... o como si no tuviera memoria. Y, bueno, ahí doy un rápido ejemplo. En Alemania hay un partido que se llama AFD, que es de extrema derecha, que en teoría debería estar prohibido según la constitución alemana, pero, pues, de alguna manera hubo ahí un... a Luke, en inglés, sería una falla, digamos, técnica. Y, bueno, llegaron al poder. Hoy es el segundo partido más fuerte en Alemania y propusieron una ley muy estúpida que quien tuviera, siendo alemán, una ascendencia extranjera que, pues, los iban a sacar de Alemania, deportarlos de Alemania siendo alemanes. O sea, un racismo y, este... xenofobia a todo lo que da. Y la respuesta de la población, no del gobierno, sino de la población, fue, pues, nos vamos a las calles y demostramos en contra de lo que está diciendo y proponiendo este partido político. Y salieron por cientos de miles a las calles, lo cual es... habla bien. Esta generación, pues, ya no tiene que ver nada con la Segunda Guerra Mundial, pero, aún así, tienen la educación y tienen el conocimiento que es la responsabilidad que tiene Alemania en cuanto al mundo por los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Y, este... pues, protestaron. Y eso es una muy buena señal, ¿no? Porque sí que había un poquito el miedo de que, pues, se volviera fascista nuevamente Alemania, ¿no? Pero existe esta tendencia general políticamente vista ahorita. Este... ahorita Donald Trump, que seguramente llegará a ser presidente nuevamente. Etcétera. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es... es nuestra elección y el ser humano es el que hace las cosas negativas. En cuanto a una criatura, cuando fallece prematuramente, normalmente es un alma que tiene ese contrato de estar en esta vida un lapso corto y a través de este suceso, de este trauma de perder algo que es anacrónico, que creo que no hay dolor mayor que perder a un hijo, sacude a la pareja o sacude a una de las dos partes de la pareja, como fuera. Pero este cambio hace algo positivo, ¿no? Y puedo dar ejemplos que yo admiro mucho. Son las madres que buscan a los hijos desaparecidos. Este... que... la verdad, bajo amenaza del crimen organizado, aún así persisten en su búsqueda buscando el cadáver de sus seres amados. Y tienen esa valentía y esa... pues sí, valentía de hacer lo que hacen y convierten su labor en algo altruista y positivo para aportar a la sociedad. Y es cuando se dan estos cambios tan drásticos. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo una muy bella semana. Manténganse positivos bajo esta nota tan negativa. Y bueno, les mando un abrazo de luz, donde quiera que se encuentren. Y agradezco si comparten este video, como todos los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Gracias por ver el video.